Yo Un perro gargajo Porque te digo una cosa compadre Nada más Que compa con esto yo te puedo azorriar Yo sigo siendo letra pues que yo compongo Solamente me lo pongo y también te lo propongo Con esto la neta Con esto pues yo me inspiro Fíjate pues compadre pues también esto los conspiro Así que canto Con esta con esto Fíjate la neta pues la neta no me pongo molesto Fíjate la neta contrario pues aquí con esta rima Que yo pego compa Y que también pega por encima Así que carnal Así llego tirando Compa porque las tropetas por aquí yo voy sonando Levantando y trumbando Compa por aquí tranqueando Solamente compa con esto pues voy fumando Voy atrancaando las camionetas que suelen Fíjate la neta por aquí la neta pues esto te duele Tú dices que no Pero la neta es real La ambidia se te nota Por los ojos no lo sabes notar Así que carnal Me digo una cosilla Solamente aquí anda pues también aquí la banderilla Yo levanto México pues arriba Pues en alto Y la neta con esto la rima pues te asalto Que carnal y yo con esto ando bien fundido Pues la neta no me has perdido que un brillo serio Más que esto la neta no me pongo molesto Cuando tú me escuchas carnal Tú te pones pues molesto Así yo sigo haciendo rimas que compongo Con esto la neta me lo pongo con un bongo Cantando, rimando lo que me gusta hacer Y tú con mis letras tú te has de satisfacer Así que carnal yo sigo yo rimando Compa porque con esta rima yo no voy a ir parando Solamente estoy la neta pues ya bien inspirado Porque sale pues la neta pues aquí pues de este lado Yo sigo triunfando compa y yo no voy a parar Solamente una cosa yo te digo con esto te voy a callar Así que yo sigo yo sigo haciendo por lo que me gusta Y la neta no te pongas no te pongas brusca Así que carnal es lo que me gusta hacer Con estas palabras tú te has de satisfacer Así que yo canto la neta con este llanto Yo me levanto y solamente con esto pues yo te asanto Yo voy cantando compa como pues no haces Solamente con estas palabras pues tú te complaces Y sigo haciendo compa pues lo que me gusta Solamente compa y no te vuelvas a poner brusca Porque yo sigo compa y nadie va a parar Con estas letras que solitas ya saldrán Así que carnal póngase trucha Solamente vayas a comprar una marucha Porque ya le dije compa que nadie va a poder conmigo Solamente los fumigo Y una cosilla yo si le digo compadre Fíjate con esto pues la neta que no calle Sigo arrasando compadre Sigo arrasando compadre Para que sepa compa Que pues con esto pues no calle Así yo sigo haciendo las palabras que se notan Y también sigo callando pues las bocas de idiotas Que compadre con esto que yo hago aquí Improviso compa Con esto yo te fumigo así Para que sepas de donde vienes Solamente es Y rapeas pues lo que te conviene Yo rapeo de lo que me gusta Y también pues de lo que pasa aquí No se ponga brusca Porque yo a mi me gusta pues rapear Improvisar Y la rima solo va a quedar Yo nomas pongo el beat Y solita sales Solamente pones toco en la neta Y no te sales Porque carnal yo voy a subir para arriba Y ningún vato va a poder Va a venir para acá Me va a decir me va a mandar Y no va a poder pues nomas Se va a poner a llorar Y va a ir con su mamita Solamente que le sobe Que le dé una nalgadita Es que no carnalillo Yo la mente pues sol hago Yo con esto la neta Con esto yo te amarro Con esto yo te callo Con esto yo fumigo Y fatica neta Pues yo si tengo colmillo Así que canto Y también este llanto Solamente con esto Pues la neta Pues te reparto Dices que la neta Con esto pues no te falto Solamente compa Y ya suéltate ese llanto Porque ando cantando Y también improvisando Porque la rima por aquí Solita también va a ir quedando Y compa Me gusta satisfacer Con las letras Solamente con esta Y también aquí no vengas Si te intromedas Porque no Que a ti no vas a poder Te digo compa Con mis letras Tú te has de satisfacer Y carnal A mi no me van a poder Apenas estoy empezando Y ya me quieren joder Pues no Pues no Pues no van a poder Porque una cosa les digo Que aquí yo estoy y también Porque mi voz me va Dios me va a ayudar Me va a ayudar Carnal A poderme levantar Si no carnal Así tira Apenas empecé carnal Y ya me quieren tirar Como ves Ya me quieren tirar Ahora dice sus palabras Y mejor Sáquenles cuando esté Enfrente de ustedes Carnales ¿Saben? ¿Saben? Así de fácil car EJC Un nuevo rapero Apenas está saliendo Compa Y sabe que Agárrense Porque voy con todo Compa Voy a pegarte De al chompa Carnal Simón Simón Y mándenme Un titazo Lo que sea Denle like A este video Para que vean Lo que les conviene Carnal Para que vean Un saludo A todos los vatos Por allá Simón Adiós Que les vaya bien Gracias Gracias por su atención